Desde la ciudad donde puedes ver estrellas fugaces caminando por la calle, Hollywood California llega Noches con Platanito. Y hoy nos acompaña el actor de la telenovela Señora Cero Arturo Barba, además la guapísima Alex Meneses y también de Islos High Daniel Vega y la bella Villana Molly. Y en la música el lanzamiento mundial de Jonathan Sánchez. Y ya llegó el plátano que más cosecha, pero carcajadas, Platanito Show. ¡Muchísimas gracias, público hermoso! No, de verdad no saben cómo les agradezco sus aplausos. Es un honor, de verdad, trabajar para todos ustedes. Oigan, fíjense que hace rato que venía manejando por el freeway, me puse a pensar que cómo hay gente ambiciosa, de verdad. Sí, es cierto. Oye, mira, por ejemplo, mi compadre. Oye, por ejemplo, lo acompañé al doctor, ¿no? Para que le hicieran, pues, más grande el pirrín, ¿no? No, es que es la ambición de todos los hombres, ¿a poco no? Pues sí, claro. Bueno, yo no, porque yo, la verdad, sí vivo lejos, ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno, entonces a mi compadre primero le hicieron la revisión de próstata, ¿no? Ya saben, la del que se ponen los guantecitos y bolas, ¿no? Bueno, después de la revisión salió mi compadre y que me dice, el doctor ya me desgració para toda la vida. Y que le digo, ¿te lastimó? Y dice, no, me gustó muchísimo. No, es que como dicen las mujeres, la belleza cuesta, ¿no? Pero yo no sé por qué las mujeres tienen esa ambición de tener los senos más grandes. Oye, entre más grandes se los ponen, más saben a globo. Sí, hasta ahí escupes así. Ay, qué bien feo. Bueno, una mujer en México se inyectó aceite en los senos, de verdad, ¿eh? Para tenerlos así mucho más grandes. Y luego la muy inmensa se puso al sol y ahora tienen las pechugas fritas. No, pero fíjense cómo va cambiando uno con la edad, ¿eh? Porque de chavo tienes muchísimas ambiciones, ¿o no? Sí. Mira, armas una larga lista de metas, ¿no? Pero no es lo mismo una larga lista de metas que a una lista una larga le metas. Bueno, déjenme decirles que yo tengo unas semillas que no se cruzaron por ambición, ¿eh? ¿Ah, no? No, se cruzaron con un méndigo pollero, güey. No, y sí las trajo el pollero porque son unos pollotes. Bueno, hasta les echaron los perros, imagínense. ¿Ah, sí? ¿Porque están muy guapas? No, pendejo, los perros de la migra, güey. Y me acuerdo que ellos andaban persiguiendo a las pobres. Bueno, y ahora ya están aquí trabajando vendiendo medias. Ah, medias horas de placer. No, güey. Medias y calcetas, güey. No, son como tus hermanas que son bien ambiciosas, Villalpando. No, pero ¿saben qué me he dado cuenta? Que con la edad van cambiando las ambiciones, ¿eh? Sí, de verdad. Por ejemplo, a los 20 uno tiene la ambición de la riqueza, ¿o no? Y a los 50 la ambición del poder. Ah, ¿de tener poder? No, güey. De poder clavar, de poder caminar, de poder ver la tele. Oigan, pero lo que hace la gente por ambición es impresionante, de verdad, ¿eh? Una amiga me dijo, te doy las nachitas, pero dame un celular. Y que le digo, ahora le va, ¿no? Y que le ponemos, ¿no? Al final, pues que le doy mi teléfono, ¿no? Y que me dice, oye, ya está bien usado. Digo, pues tú tampoco eras nueva, ¿eh? Pero a veces la ambición no es muy buena, ¿eh? Fíjense que llenos de ambición mi compadre y yo fuimos hasta el desierto de Arabia a buscar una lámpara maravillosa, güey. Y bueno, después de muchos días buscándola, ¿qué creen? ¿Qué? La encontramos. ¿Ah, sí? Sí. Y de repente, así mi comprad le empieza a frotar. Y... Música de que sale el genio. Y de repente... Salió el genio. Salió un genio. Haz de cuenta, más que genio, parecía cholo. ¿Cholo? Sí, pelón y feo. Haz de cuenta como este güey que está ahí en la segunda fila. Haz de cuenta. Y nos dice el genio, les voy a conceder a cada uno un deseo. Y mi compadre que le dice, quiero el cuerpo que todas las mujeres quieren tener. Y ¡zas! Que lo convierten en él, jonde. Imagínate. Ay, señora, es el cuerpo que todas quieren tener. Sálgase, por favor, ¿eh? No, y en eso me dice el genio. A ver, Platanito, ¿cuál es tu deseo? Y que le digo, yo quiero tener un pajarote que todo el día esté parado. ¿Y qué te dio? Un pinche pingüinote de este tamaño, güey. Ahí lo tengo en la casa. Bueno, y para los que tengan la ambición de reír, comienza Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Pero al final sufro las consecuencias de todo el deseo, pues te puse para siempre de Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Vieron, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Qué buenos saludos! Sí, ¿verdad? Señoras y señores, hoy tenemos un programa buenísimo. Fíjate, nos acompaña de señor acero, Arturo Barba. Nuevo de la serie de Goldbirds, la guapa Alex Meneses. Con ellos vamos a divertirnos jugando Siente mi Chamba. Y de la serie Iglos High vienen Daniel Vega y Viviana Molly. Con ellos vamos a aventarnos un chupachela gigante. Junto con, ¿quién crees? Con mi amigo Cristófano. ¡Ay, güey! Y en el momento musical, híjole, viene un chavo bien talentoso. Fíjense, por primera vez en televisión viene Jonathan Sánchez. ¡Ay, güey! Es un lanzamiento mundial aquí en Noches con Platanito. Es un chavito que le está armando un gran. Y aparte, estoy bien contento, ¿por qué crees? Voy a ser su padrino. Tú tienes buena mano, ¿eh? Sí. Bueno, pero antes quiero decirles que disfruto muchísimo jugando con mi público. Y sobre todo, darles premios. Por eso vamos a ir a esto que se llama Fotómala. ¡Villalpando! ¿Qué se pueden ganar? Esta noche pueden llevarse premios como... El libro de insultos de Paquita, la del barrio. El lunar de Enrique Iglesia. Y donas para toda la audiencia. ¡Bravo! Está padrísimo, Villalpando. Bueno, pues entonces es momento de llamar a nuestros participantes de Fotómala. Nuestros participantes son Roger Campos. Carlos Velázquez. Y Miguel Ángel. ¡Bienvenido, compadre! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Buenas noches! ¡Gracias! Están aquí los tres participantes. Y ahora sí, ¿su nombre? Roger Campos. Roger, ¿qué te quieres llevar, Roger? El libro de Paquita. ¡El libro de insultos de Paquita, la del barrio! ¡Hola, güereder! Bienvenida, ¿tu nombre cuál es? Carla Velázquez. Carla, ¿qué te quieres llevar, Carla? El tocadiscos. El tocadiscos, ¡perfecto! ¿Y su nombre? Miguel Ángel. Gracias, Miguel. ¿Qué te quieres llevar, Miguel Ángel? Las donas, pues. ¡Las donas, pues! Donas para toda la audiencia. Muchas gracias. Ahora sí, tomen sus posiciones, saquen sus celulares, prepárense. Y hasta que yo les diga, tomen la foto. ¿Están listos? ¡Corren las imágenes! ¡Ya! ¡Muy bien! Vamos a ver el primero, qué fotografía tomó. Mi querido Roger. Vamos a ver qué se ganó. Y... ¡Aquí está! ¡Se ganó el monociclo! ¡Un monociclo sin asiento! ¡Para que andes sobre una rueda por donde quieras! Es como una bicicleta, pero de bajo presupuesto. ¡Disfruta y móntate en tu monociclo! ¡Perfecto! ¡Muchas felicidades, Carla! Vamos a ver qué se ganó, Carla. ¡Viva el pando! El libro de insultos de Paquita, la del barrio. ¡Tiene el clásico rata de dos patas, animal rastrero y muchos p*** insultos más para los ménticos hombres! ¡Muchas felicidades, Carla! Es lo que querías, ¿no? ¡Sí! Y Miguel Ángel Marroquí, vamos a ver qué se ganó. ¡Villalpando! ¡Donas para toda la audiencia! Y sabes qué, ven para acá, compadre. Como le diste premio a toda la audiencia, yo te voy a regalar unos calentadores para tu mejor amigo. Y mira, traemos tamaño Villalpando también. ¡Esos son para ti! Amigos, esto fue Fotómala. Sigan con nosotros porque regresamos con Arturo Barba y Alex Meneses aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Recuerden esa noche un bello de amor, un bello de amor, un bello de amor. Tu corazón marcaba un ritmo que a mí... ¡Ay, güey! Y ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito. Y hoy tenemos a dos invitados que yo admiro muchísimo. Él está en la telenovela Señora Acero. Y ella está en la sede de Goldbergs. ¡Recibamos a Arturo Barba y Alex Meneses! ¡Amigos! ¡Bienvenido! ¡Alex! ¡Bienvenida, Alex! ¡Gracias! ¡Buenos, amigos! ¡Buenos! ¡Bienvenida! ¿Cómo se hace? ¡Entra vez! Vean nada más el tamaño de invitados. ¡Órale! ¡Buenos, Max! Oye, qué gusto tenerte nuevamente aquí en Noches con Platanito. Oye, yo me acuerdo que la última vez que viniste, nos viniste a hablar del Señor de los Cielos. Sí. Oye, ¿por qué dices que el turco fue el personaje que más te ha marcado? Ha sido un fenómeno tremendo. Normalmente vivimos tiempos en que la televisión es muy, 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 muy esporádica. Hay demasiada producción, los personajes se olvidan fácilmente y de pronto el turco ha sido un personaje que ha permanecido en la memoria de la gente. Por maldito, güey. Por maldito, por buena onda, por enamoradizo, por lo que quieras, pero la gente vuela a la calle y dicen, oye, ¿dónde está la Jimenita? Y este, oye, ¿por qué le hiciste a los niños? O sea, la gente sigue hablando, pensando. Estoy haciendo otro personaje y la gente me sigue preguntando. En el set del Señor Acero, el director me decía, y entonces aquí turco, tú caminas, no soy el turco aquí, soy el personaje, ¿sabes? Sí, es que la gente se queda con esa imagen. Oye, y en la calle, ¿en la calle te llegó a pasar algo que la gente te tenía miedo, se escondían cuando te veían? No tanto, pero sí me decían, qué pasado, ¿eh? De verdad, creíamos en ti, eras una buena persona. Ah, sí, buenísima, güey. Oye, y cuéntanos del Señor Acero, ¿es una historia que gira en torno a una mujer que tiene que abrirse paso? Eso, pues, en lo que es el crimen organizado, ¿no? Así es, es una mujer a la que le matan al marido y después de la muerte del marido se entera que tenía nexos con el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo interesante, pues, es evidentemente que es una mujer, el rol principal, que con toda esta bondad y toda la belleza y la poesía que puede encarnar una mujer, ¿verdad? Así es. Se vuelve una hija del tal por cual, durísima y con todo un ejército sirviéndole, ¿no? Entonces, y luego matan a tu hermano, güey, en el primer capítulo. En el primer capítulo y, digo, obviamente tú eres el cuñado de la señora Acero y estás buscando la venganza, ¿no? Así es, pues, digo, dejar bien parado el nombre de mi hermano. Ah, 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 no, no, es que dejar bien parado y bajas las manos, dije, espérame, ¿a dónde vamos? Es porno la serie, entonces. Es por, por no dejar, ¿no? Por no dejar, ¿eh? Oye, ¿y sabes qué? Que te envidio, compadre. ¿Por qué? Oye, estás con Litsy, mi amor. Ay, oye, ¿tú conocías a Litsy ya? Porque tu primera escena fue bien cachondona, ¿no? No, yo no, ahí la conocí. Ahí la conociste. Ahí la conocí. ¿Es difícil? Es muy difícil, imagínate, ¿no? Hola, mucho gusto. Sí, no, no, fue duro, fue duro. Aparte es una belleza de mujer, Litsy. Es una belleza y eso hizo mucho más fácil las escenas porque te da como toda la confianza. Pero sí, particularmente con ella, pues, empezamos, cuando nos conocimos, tuvimos que hacer las primeras escenas de... De cariño, de cariño. De cariño. Y, pues, sí, fue así, literal, de Litsy, Arturo, Arturo, Litsy, y, bueno, tres, dos, y ataca. Y, entonces, es como muy raro. Oye, pues, un fuerte aplauso para Arturo Barba, que está con nosotros. Amigo, sigue triunfando. De verdad, es un placer tenerte aquí en Noches con Platanito. Te agradezco muchísimo. Y miren esta belleza de mujer, Alex Meneses. Alex, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. Oye, Alex, tú comenzaste como modelo. Tú, antes de ser actriz, eres una modelo guapísima, por cierto. Sí, tenía éxitos muchos años antes, cuando I was a model, viví en Italia por dos años. Ah, ¿parlar el italiano? Sí, para lo italiano. Y después, pues, ya terminas la carrera como modelo, y eso es lo que te abre las puertas para empezar tu carrera como actriz. Sí, porque modelaje nunca fue mi foco. Era una manera para viajar. Viajar. Viajar, tener, hacer dinero para ayudar a mi familia. Y yo me acuerdo de ti, perfecto, en la serie de Friends. Sí. ¡Ay! Era la hermana de Joy. Yeah. It was a lot of fun. It was a very different kind of part for me, because I played a really tough motorcycle mama. Y después, ya fuiste Estefanía en Everybody, Everybody, Love Raymond. Sí, todo el mundo ama a Raymond. ¿Ese fue tu personaje favorito? It was. It was my favorite character. I play an Italian girl, so I get to speak Italian and English. And the first episode, we were in Italy. Oh, en Italia. ¿Se filmó en Italia? Yeah. For two weeks. En Roma. Fíjate. Oh, fíjate. Two weeks only. Suave. But, you know, I'm there with Warner Brothers and with Ray Romano and all these wonderful actors and these producers who love to eat. They love to eat. And me too. I love to eat and I love Italy. Me encanta Italia. La comida. Los hombres. Oh. Oye, Alex, y ahorita estás en un programa. Esto es un programa de comedia, de Goldbergs. Goldbergs, yeah. Es una familia de los ochentas, ¿es así? Yes, it is. And living in the 80s, you have the most horrible clothes. Big pants, shoulder pads like this. You can't even walk through the door. And Sofia was my character in the Goldbergs and it was so much fun because Jeff Garland was one of the actors and he's from Chicago, he's a friend of mine and he does a lot of improvisation and so we did a lot of improvisation that they never used because we were swearing so much. Oye, pues de verdad, muchísimas felicidades por tus proyectos. Eres una gran persona, una mujer hermosa, una gran actriz. Amigo, muchas gracias por haber estado aquí. Sí, es un placer tenerlos. ¿Les gusta el tequila? Sí, claro. Por supuesto. De verdad, muchísimo. Pues vamos a echarnos unos tequilitas en esto que se llama Cuélgame las Bolas. Vénganse para acá. Bueno, entonces vamos a empezar con este juego. ¿Qué les parece si empezamos con... Las damas. Alex, las damas primero. Alex escoge un color amarillo. Muy bien, ahí le toma como boleador a chilena. Como toda una profesional. Vamos a ver a dónde logra ensartar esas bolas. ¿A dónde van? ¡A nada! Se fueron al infinito. Cero. Es el turno de Arturo. Las azules. Las azules escogeó. Muy bien. Afina ahí la puntería. Lanza las bolas. ¡Y sí! ¡Ah! 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 ¡Está fuerte! ¡Salud! ¡Hasta adentro y lleva dos puntos Arturo! Es el turno de Platanito. Balancea las bolas como todo un profesional. ¡La lanza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenos puntos! ¡Salud! ¡Ahora es el turno de brindar de Alex y Arturo! ¡Ah! ¡Un shotito de tequila! ¡Salud! ¡Cheers! ¡Cheers! Así logra empatar Platanito con Arturo. Yo creo que la última para... Estamos empatados. Siguen empatados y Platanito pide el desempate. ¡Órale! ¡Es posible! ¡Los tres al mismo tiempo! ¡Los tres al mismo tiempo! ¡Y vamos a ver! Porque al final los que pierdan se tienen que tomar un tarro de cerveza. ¡Tú, tres! ¡La roja y la amarilla! ¡Ganó! ¡Sí, señores! ¡Ganaste! ¡La ganadora! ¡Alex Meneses! ¡Muy bien! ¡En esto los desempates! ¡Bien, Alex! ¡Buen tiro a Alex! ¡El platanito se toma su shot de tequila! ¡Y además! ¡Malas noticias, caballeros! ¡Porque también se tienen que tomar su tarro de cerveza para que amarren! ¡Ah! ¡Ya ando, carra! ¡Estoy ya andando parejo! ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadres! ¡Ahí están los alegres, compadres! ¡Eso! ¡Rica la cerveza! ¿Quieres tomar un pedo? ¡Ahorita me la tomo! ¡Amigos! ¡Fuerte el aplauso para Alex Meneses, que fue la ganadora! ¡Pero ahora nos quiero invitar a jugar algo bien divertido que se llama Siente mi Chanda! ¿Me acompañan? ¡Sí! ¡Ok! ¡Al regresar aquí en Noches con Platanito! ¡Ay, güey! ¡Siente mi Chanda! ¡Y ahora en adelante me voy a vivir! ¡No voy a preocuparme más! ¡Nunca me diste amor! ¡No te quiero amar! ¡Hombre de crecer! ¡Eres mi chica ideal! ¡Amigos! ¡Ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito! ¡Y seguimos con estos grandes actores que van a sentir profesiones! ¡En Siente mi Chamba! ¡Tócame y Siente mi Chamba! Aquí en Siente mi Chamba entrarán a esta enorme caja con los ojos vendados ¡Y solamente tocando tendrán que descubrir la profesión de quien está aquí adentro! ¡Quién mejor lo haga será el ganador! ¡Ok! ¿Están listos para jugar Siente mi Chamba? ¡Listos! ¡Adelante! ¡Ok! ¡Ok! Y es momento de que empiecen a sentir. Toquen todo Arturo. Alex, empiecen a tocar. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Vayan sintiendo. Va muy bien Arturo. Ahí va por la rodilla. Se va acercando al tobillo Arturo. A lo mejor logra descifrar de qué se trata esta profesión. Si no adivinen, les vamos a dar una pista. Una pista. Pueden tocar otra vez. Sigue agarrando. Sigue buscando Arturo. Sigan tocando. Ya le pusimos una pista más. Sigue tocando Arturo. Aprovecha güey. Aprovecha. Y ahora sí, tiempo. Tiempo. Ok. ¿Ya saben qué es? Primero, que nos digan. Sí. A ver, empezamos. Alex, ¿qué es? Sin ver, Alex. Ah, bailarina. Una bailarina. Arturo. Sí, una bailarina. Una bailarina también. ¿Bailarina de qué? De ballet. A ver, quítense rápido el antifaz. Y... Alex. Sí. ¡Perfecto! Una bailarina de ballet. Gracias. Felicidades. Vuelvanse a poner su antifaz otra vez, Alex y Arturo. Thank you so much. Ok, ya no ves nada. Y... Gracias. Hola. Gracias. Gracias. Ay, está guapísima. Ok. Un paso para adelante. One step front. Y... ¿Están listos? Arturo, un paquicito para atrás. Y... Ok. Ahí está listo ya. Esto es. Siente mi chamba. Gracias. Empiezan a tocar. Alex empieza a buscarle por los brazos. Mientras que Arturo también le está buscando por los brazos. Logra llegar hasta la muñeca y se regresa. Ahí va hacia abajo Arturo. A él le gusta buscar, pero por las piernas. Lo mismo que Alex. Mira. Alex más arriba. Alex más arriba. Muy obediente. Alex quita las manos de repente. Ok. Hasta en los ojitos le están buscando. Parece que Platanito va a tener una pista más. Ok. Aquí en la mano tiene una pista. Ahí tiene una pista en la mano. Ahí está. Pero Alex anda muy entretenido en los pies. A hint? Oh, let me see a hint. Ok. No lo digan todavía. Toquen bien. Busca, busca. Alex está buscando. Arturo. Arradísimo. Vuelve a comprobar qué hay en la mano. Ok. Y Alex no ha llegado a la otra mano. Están listos. Tiempo. Tiempo. Ok. Gracias. ¿Saben qué es? Sí. Sí. ¿Qué era? ¿Arturo? Un gimnasta. Un gimnasta. Y Alex, ¿qué dice qué es? Un gimnasta. Un gimnasta, quítese los antifaces, por favor. ¡Era un payaso! La verdad es que lo hicieron muy bien los dos. ¿Hacieron eso bien? Vénganse para acá. ¡Aplausos, Alex! ¡Perfectos! ¡Muy bien los dos! Muchísimas gracias, Arturo Barba. Gracias, Alex Meneses. Estupendos actores. Y amigos, sigan con nosotros porque regresamos con las actrices de Islos High. Daniel Vega y Vivian Lamoli aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí viene! ¡Ayer es tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos! ¡No debemos tener esta relación! ¡Sólo lo pensamos cuando hacemos el amor! Ya regresamos aquí en Noches con Platanito. Oye, me confundieron enciende mi chamba con el gimnasta. ¿Quién te confundió? Sí, los actores porque... ¿Por qué te iban a confundir? ¡Tócame! ¡Uh, está bien aguache, vaguado! Ay, Villalpando, yo no me llevo así contigo, ¿eh? Bueno, la verdad, no. Di que estoy fuerte para la gente que nos está viendo. Está muy fuerte de olor. Gracias. Vas a ver, Villalpando. Pero no me importa porque a continuación es momento de presentar a nuestras siguientes invitadas. Ellas están en la exitosa serie Islos High. ¡Recibamos a Daniel Vega y Vivian Lamoli! ¡Hola! ¡Bienvenidas! ¡Gracias por esta televisión con Campeza Fe! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias, bienvenidas! ¡Qué guapas! ¡Ay, gracias! ¡Qué guapas! ¡Te acuerdas de ellas, Villalpando! Fíjate que nosotros tuvimos el honor de conocerlas cuando fue la presentación de la segunda temporada Islos High. ¡Qué exitosa serie! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¿Cómo se sienten en esta serie, muchachos? ¡Ay, muy excited! ¡Ornidioso para ser en la segunda temporada! Oye, Daniel, y tú eres de los poquitos personajes que están en la primera y segunda temporada. Es así, tú repetiste. ¡Ya! Antes eras la alumna de la sexy bailarina y todo, ahora eres la maestra entrenadora de baile, ¿no? ¡Guapa! ¡I know, yeah! There were only four of us that came back from the first season for the second season. So, for them to ask me to come back, and even as the dance coach, I was really excited. Because I got to show them my moves. And she showed us her moves. Aparte, ustedes se la viven peleando. Yo ya las vi, se la viven peleando. O sea, tú eres alumna, tú eres una alumna y ella es tu maestra, y como que no la aceptan a la nueva maestra de baile. ¿Por qué? Pues es que, creo que el coach... Mira, guay, guay. Mira, es Ceci. Va a empezar el pleito. Se está poniendo, se está poniendo, se está poniendo, se está poniendo bueno el programa. No, esa es mi chica aquí, mira. Ay, sí. Qué hipocresía de las dos que lo hablo. Bueno, creo que en mi personaje, Filiberta, o todas mis amigas, tenía The Bomb Squad a ganar confianza en ella. Y cuando eso empezó, y nosotros vi que nosotros estábamos ganando la competición, fue muy bien. Esa Filiberta es una chismosa. Qué bárbara, haz de cuenta que estoy viendo a mi esposa. ¿Y quién te dijo eso? Yo lo vi, yo lo vi. Se meten chismes. Pues mira, en high school, nosotros, yo quiero hablar con mi amiga, así, y saber qué lo está haciendo, qué lo está haciendo. Oye, a mí se me hace que tú en la vida real eras igual de chismosa, ¿verdad? ¿Qué? 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 No, I would say, hello. ¿Qué? 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 En el programa, cuando estoy en mi celular, estaba que Tiffany tiene algo pasando. ¿Qué está pasando? Cuéntame. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Pues, todos necesitan a ver la show. Ella, ella puso con su, con el novio de su, de su amiga. Ah, le está poniendo el cuerno. Pues, algo, algo pasa y yo estoy sorpresa. Ella ya estuvo aquí con nosotros y nos platicó de lo que estaba pasando. Ya yo sé, Ashley. Sí. Y ella nos dijo que no eran tan amigas, ¿eh? Ajá. ¿Qué pasó? Ella dijo que no eran tan amigas. Oh. No, nos platicó todo. Oh, con... Mándale, ¿eh? Ay, Philly de verdad. Ay, Philly de verdad. Ay, Philly de verdad. Pues, mira, es un secreto a mí. Un secreto. Ay, si no... Pa' mí. No te hagas, ¿eh? Mira, ¿por qué no me acompañan a ver un cortito, unas escenas de esto que se llama Islos High? Vamos a ver. Bueno. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si puedo hacer esto. Mira. No, no te lo pones. Mira, tú puedes ser un zero o un héroe. Vamos a ver. Pero no soy Gina. ¡Verdad! Pero tú nos hiciste la última vez. Esa es la nueva, la bala de 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 la bala. Pero, ¿por qué si Gina es muerto? Estamos todos preocupados por ella. Pero nadie sabe lo seguro. ¿De acuerdo? Vamos a tomarla de la bala de la bala. ¡Verdad! ¡Verdad! Muy bien! Oye, eres una maestra muy estrella, ¿eh? ¿Cómo se portan las alumnas? Um, you know, at first, they gave me a hard time. But once, like, as Vivian said, once we started winning, they realized that I actually knew my stuff. ¡Oh! ¡No buenísima, mi amor! ¿Quién quisiera tener una maestra así de danza, mi amor? Sí, sí, sí. Cuéntame que estás nominada a un premio como Mejor Actriz. ¡Ay! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Thank you! It was a short film that I did outside of, uh, out of Oklahoma, and I was nominated for the Best Lead Actress for the Red Dirt Film Festival. Oye, qué honor tenerte aquí en Noches con Platanito, tenerlas a ustedes dos, están hermosas. Gracias, amigo. Y, ¿sabes qué? Ya me cayó muy bien. Ya las quiero hasta como mis hermanas. ¡Ay! Y yo a mis hermanas las invito a tomar cervecita, pero al estilo de Noches con Platanito. ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Me acompañan a jugar Chupachela gigante? ¡Sí! ¡Chupachela gigante! ¡Chupachela gigante! Y aparte viene un gran amigo que les va a caer muy bien que se llama Tristó. ¿Me acompañan? ¡Claro que sí! ¡Sí! Ok, al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Me hace más de un mes que no te he vivido. Y vendrás a pedirme de rodillas. Un poquitito de amor, pero no te lo daré. ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de beso aquí en Noches con Platanito. Y seguimos con las actrices de Islos High. Y se une mi carnal, Cristó. ¡Bienvenido! Gracias, amigo. ¡Qué gusto! Gracias por la invitación. Muy contento. Y con esta belleza. ¡Ve esta belleza! ¡Ve esta belleza! Oye, Cristó, cuéntanos que ahora estás en Reto Famosos. Sí, estamos súper contentos. Hemos hecho cosas increíbles. El otro día estuvo el hijo de Derbez hablando de su mamá. Unas cosas, unos secretotes. Y lo llenamos, ya sabes. De nuevo, la verdad es que está súper divertido. Pues no se lo pierdan, Reto Famosos. Próximamente, Cristó en Reto Famosos. ¡Ay, güey! Gracias. Muy contento. Bueno, y es momento de jugar Chupachela Gigante. Dale un trago a la Chupachela Gigante. ¿Qué le parece si empezamos con el equipo de Cristóbal? ¡Órale, vamos! ¡Vivian! Nuestro equipo tiene más bolas, papá. ¡Venga, Vivian! Es que mira, yo voy a quitar esto. ¿Qué? Los zapatos. ¿Se quiere quitar los zapatos, Vivian? ¡Muy bien! Te ayudamos. Y se quiere quitar el vestido también. ¡También! Porque mira, yo voy a ser muy cómoda. Así. Pues, ¿qué vas a hacer? Y vas a jugar. Solamente se trata de meter la pelota. Vamos a jugar. Bueno, ahí va. Tramposa. El primer tiro de Vivian. Ahí lo lanza. ¡Boo! ¡Boo! ¡Se pasó el resto este! ¡Es el turno de Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Venga, Daniel! Vamos a ver si Daniel es buena para meterla. ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Boo! ¡Torno de Kristoff! ¡Vamos, Kristoff! ¡Vamos! Ahí lo está apoyando Vivian. ¡Dale, dale! ¡Se le pasó de placerse! ¡Demasiado ponche! A ver, Platanito. A ver si es bueno, a ver si cómo canta. ¡Alto la música! Daniel, va por ti. ¡Ay, ay, ay! ¡Denicado! ¡A todo color! Ahí está, ahí está el primero. ¡Plotanito lo falló! Es el turno de Vivian. No sé para qué se quitó los zapatos, pero ya se los quitó. ¡Lanza la pelota! ¡Se le fue! ¡Daniel, su turno! ¡Sí, sí, sí! ¡Y Vivian y Cristofo toman el primer shot! ¡Ándele, ándele! Un vasito de cerveza. ¡Drink, drink! Eso, hasta el fondo. Hasta el fondo. Se toca la panza porque creo que la cerveza empalzona. ¡Bien, Daniel! ¡Ándele, güey! ¡Ándele! Es el turno de Cristof. Ok, momento de la música. ¡Paren la música! Cristof pide silencio. Te lo dedico. ¡Ándele, güey! ¡Ah, qué sé! ¡Bulci, que sé que ya está borracho! ¡Y todavía pelota! Lleva un solo trago de cerveza al condenado. Venga, ahí se prepara. ¡Lo avienta, Platanito! ¡Ándele, güey! ¡Ándele, güey! ¡Tartamudió tantito esa pelota! Es el turno de Platanito. ¡Ahí está! ¡La avienta! ¡Oh! ¡Le faltó caseta! Es el turno de Vivian. Ok, this is yours. ¡Venga, Vivian! ¡Métela como quieras! A ver si es buena para meter la Vivian. ¡Sí! ¡Sí! ¡Está cortando el fuego, señores! ¡Y se van mal encontrados! ¡Chueve! ¡Vale! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! Para Daniel y Platanito. ¿Qué dicen? ¡Cruzadín! 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 ¡El público grita fondo, fondo! ¡Para de payasos! ¡Actriz y payaso! ¡No, nada más! ¡Ahí está! ¡Hasta el fondo cumplieron! ¡Muy bien! ¡Hasta el momento! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es el turno de Platanito! ¡Venga, Platanito! ¡Desempata este juego! ¡No! ¡Le salió más! ¡Eso te hagas! ¡Es el giro con Platano! ¡La cerveza, la cerveza! ¡Vamos a ver cómo hace Kristoff! ¡Ahí está listo Kristoff! ¡Para arrojar esa pelota! ¡Que se le fue! ¡Están tirando con mucha garra! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Venga, Daniel! ¡No! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Hazte Kristoff y Vivian! ¡Se tomen otro traje de cerveza! ¡Venga! ¡Venga! ¡A chupar, chela! ¡Por lo menos son buenos para chupar! ¡Eso! ¡Hasta el fondo, Vivian! ¡Buena chupadora salió, Vivian! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Pues el marcador está ahora 2 a 1! ¡A favor del equipo de Platanito y Daniel! ¡Ahora se prepara Vivian para disparar! ¡Ahí agarra su pelota gigante de ping-pong! ¡Ah! ¡Ya falló! ¡Es el turno de Daniel! ¡Daniel, Daniel, Daniel! ¡Rá, rá, rá, rá! ¡Ok! ¡Sí, Daniel! ¡Sí! ¡Sí, la aconseja! ¡Ya está tirando instintamente cara a pie! ¡Sí, sí, sí! ¡Le da un poquito de masaje! ¡No pasa tanto! ¡No pasa tanto! ¡Sí, todo esto! Cristob le quiere aflojar también las tepalcuanas. ¡Ahí se prepara el payaso! ¡Ah! ¡No pasa tanto, Platanito! ¡Venga, Cristob! ¡Venga, Cristob! ¡Necesito el beso de la buena suerte! ¡Y no vas a querer masaje también! ¡Sin masaje, sin masaje! ¡Sin masaje! ¡Dice que así! ¡Le da un beso! ¡Como, como, como, como! ¡Se está pasando! ¡Es el turno de Daniel! ¡Ay, Dios mío! ¡Stop! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ah, también masaje para Daniel! ¡Un masaje de chilino! ¡Venga, Daniel! ¡Se prepara para disparar, Daniel! ¡Ahí está la lanza! ¡Sí! ¡Sí! ¡La patrón! ¡No! ¡Se toman su paso, por favor! ¡Porque vamos a celebrar el triunfo de Platanito y Daniel! ¡Bien! Amigos, esto fue Chupachela que cante. Gracias a Daniel. Gracias a Vivian. Gracias a mi compadre Cristó. Y amigos, siguen con nosotros porque regresamos con el lanzamiento mundial en televisión de Jonathan Sánchez. Aquí, en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Dónde estuvo, Villalpando? ¡Ay, para cómo nojas! Oye, bien difícil darle a los vasos gigantes, ¿eh? Sí, sí, y aparte sí estaba ya agarrando la jarra. Complicadito. Y el Cristóz muy chistoso, ¿eh? Como siempre. Oye, pero déjame decirte, Villalpando, que quiero mandarle un saludo a un gran amigo que se llama Pepe Garza. ¡Ajá! Híjole, ustedes saben que es de los grandes descubridores de cantantes, de artistas, de compositores. Oye, descubrió a Espinosa Paz, a Jenny Rivera. Y fíjate que Pepe descubrió a un chavo, híjole, yo ya soy su fan, de verdad. Es un chavo, tiene 15 años y hoy hace su estreno mundial en televisión y de su disco, ¡Jonathan Sánchez! Fue mi primer beso, mi primer amor. La primera vez que entregue completito todo el corazón de su sonrisa, yo me enamoré, sin importarme nada. Yo tan solo 13 y ella 16, más fue pasando el tiempo y cambiaron las cosas. Parece que la aburro y ya no se ríe de mis bromas tontas, me dice que la olvide. ¿Y qué más puedo hacer? Yo sigo siendo niño y ella ya aparenta ser una mujer. Y no estoy a la altura de sus admiradores, no me he visto a la moda, ni puedo enviarle flores. Ella busca otras cosas, quiere pasear en carro, pues ya no le divierte caminar de mi mano. Pero a pesar de todo, yo estoy agradecido, porque ella para mí fue mi primera vez en todos los sentidos. Más fue pasando el tiempo y cambiaron las cosas. Parece que la aburro y ya no se ríe de mis bromas tontas, me dice que la olvide. ¿Y qué más puedo hacer? Yo sigo siendo niño y ella ya aparenta ser una mujer. Y no estoy a la altura de sus admiradores, no me he visto a la moda, ni puedo enviarle flores. Ella busca otras cosas, quiere pasear en carro, pues ya no le divierte caminar de mi mano. Pero a pesar de todo, yo estoy agradecido, porque ella para mí fue mi primera vez en todos los sentidos. Y hoy va para Sánchez. Estrenando, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Es mi primera vez. ¡Ay, güey! Oye, Jonathan, déjame felicitarte, porque fíjate, Pepe Garza cada año hace un lanzamiento mundial de un artista y hoy eres el elegido. Muchas felicidades. Muchas gracias. No, gracias. Oye, ¿estás listo para esta carrera tan difícil? Así es, estamos en preparación y ya estamos más que listos. Oye, ¿y cómo decides volverte cantante, güey? Yo desde los tres años me ha gustado cantar y en realidad no es hasta tres años que en verdad decidí que quería que cantar fuera mi carrera. Y ya desde ahí estamos echándole ganas. Un año atrás hicimos las redes sociales, subimos videos y la gente nos empezó a apoyar, gracias a Dios. Es un fenómeno este chavo, todo lo que está sucediendo, de verdad que yo me metí de repente ahí a tu cuenta de Instagram, la cantidad de seguidoras que tienen. Luego me habló Jonathan y me dijo, oye, Plátano, quiero que me vengas a ver, estuviste en San José, California. ¿Te acuerdas? Ah, ¿me contaste? Lo de San José. Es que él me platicó que no podía entrar. Me invitó y no pude entrar, eran más de 10 mil, más de 10 mil personas queriéndolo saludar, más de 10 mil fans. De verdad, muchas felicidades, Jonathan, no sabes el orgullo que me da. Juanito, te quiero decir que tú eres mi padrino y te quiero decir que si tú estás de acuerdo con eso. Pues sí, no más. Yo tu padrino, güey. Oye, qué honor, claro que sí. ¿Te das la patadita de la suerte? Claro que sí, y mira nada más la patada con estos zapatos. Híjole, mi querido Jonathan Sánchez, te deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Que tengas una carrera maravillosa, que sigas teniendo y cosechando éxitos y tantos seguidores, de verdad. Y esta es la patada oficial para mi amigo, Jonathan Sánchez. Soy su padrino, güey. Qué bien, bien, muchas felicidades. Muchísimas gracias, Jonathan. Felicidades, estamos bien orgullosos de ti. Güey, acércate para que vean lo galán que están y alfados. Muchas felicidades. También gracias a mi amigo Arturo Barba, a Alex Meneses, a Daniel Vega, a Viviana Molli, a Cristóv. Y sobre todo a ustedes, público. Nos vemos la próxima. ¡Ay, güey! Soy tu padrino!